El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 10 de Agosto, Salmo 111. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna. Obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta.